Con el objetivo de ampliar el abanico de oportunidades de acceso a la vivienda en Honduras, el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda Banprovi ha anunciado que financiará el 100% de las viviendas que ofrece con tasas de interés bajas, políticas accesibles y largos plazos de pago. Banprovi va a financiar el 100% de las viviendas, es decir, cero porcentaje de prima. Por ejemplo, en una vivienda de 950 mil lempiras, la prima, el 3% que se cobraba hasta el día de ayer, representaba más o menos 28 mil lempiras. Y para vivienda media, una vivienda de 4 millones de lempiras, el 10% que cobraba el sistema bancario representaba 400 mil lempiras. Eso limitaba el acceso al crédito y en consecuencia, pues, era un problema que estaban teniendo los prestatarios para calificar el crédito porque tenían que ahorrar. A partir de esta fecha, reiteramos que no hay que dar prima para adquirir la vivienda. Este programa permite a las familias solicitar financiamiento para la compra de una casa con tasas de interés del 4% o 7%, dependiendo del valor de la propiedad. Para las viviendas básicas que cuestan entre 300 mil y 950 mil lempiras, se aplicaría una tasa de interés del 4% durante un periodo de 30 años. Por otro lado, las viviendas de clase media, valoradas en 950 mil lempiras a 4 millones, podrían obtener financiamiento a una tasa de interés del 7%, también por 30 años. Ante la situación, es necesario ampliar el número de acceso a créditos porque el déficit de viviendas es muy alto en el país, aseguró el economista Renan Barahona. De la posibilidad de que la población en general, y particularmente la gente de ingresos medios o VAO, tenga acceso a una vivienda digna. En el caso de Banpro, recordemos que es un banco de segundo piso, es decir, es el banco que pone disponibles recursos para otras entidades de primer piso, por llamarlas así, como es el sistema financiero, probablemente, bancario, pero también el sistema cooperativo y otros agentes financieros. En ese sentido, sí es importante esta política porque son recursos blandos, es decir, son recursos que se ponen disponibles a largo plazo con tasas de interés bajas. Y esto, su efecto es que la cuota que hay que pagar mensualmente para el pago de este crédito se reduce sustancialmente. Entonces, al hacer la valoración de posibilidades de crédito para una familia de ingresos relativamente bajos, sí le posibilita indudablemente acceder a ese crédito y, por supuesto, hacerse de su vivienda. Sin embargo, el abogado José Zúñiga indicó que las familias hondureñas son limitadas de recursos económicos, por lo que el sueño de tener una casa propia sigue siendo una opción difícil para los hondureños. Que bajo este parámetro que ha anunciado el Poder Ejecutivo, a través de Banprovi, pues ya las tasas de interés se bajan de manera cuantiosa e incluso aquel que no es de todos, del todo clase media va a poder aspirar, entre comillas, a una casa bastante digna, ya que estamos hablando de un 7% de interés para aquella clase media y de un 4% de interés para aquella clase básico, podríamos decir, para aquella vivienda básica que asciende hasta un promedio de 950 mil lempiras, donde usted puede ver que hay una cuota mensual para 950 mil lempiras como aproximadamente de 5 mil lempiras, cosa que no está en el cielo, ya que esos son los alquileres que andan comúnmente en cualquier barrio colona de clase media de nuestro país. Para solicitar esta ayuda, los interesados deben acudir a su Banco Cooperativa de Ahorro y Crédito o Financiera de Elección e informar su interés en solicitar los fondos de Banprovi para la compra de su vivienda. En cámara y edición, Franklin Amaya para Centro de Noticias GoTV, les informó Mariela Flores. Gracias. 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 Gracias.